Domingo de Ramos, Jesús entra hoy en un borriquillo humilde, él es el rey de reyes. En la lectura de la pasión lo primero que se preguntará, le pregunta a Pilato, ¿entonces tú eres rey? Sí, yo soy rey. Y ese rey es mofado, es burlado, es clavado en la cruz. Aquellos soldados decían, salve rey de los judíos, y se burlaban de él, y jugaban con él a gallinita ciega, ¿quién te ha pegado? Él sabe perfectamente quién le ha pegado. Él sabe perfectamente quién ha preferido a Barrabás y no a él, a un bandido, no a tus pasiones y no a Jesús que viene a liberarte. Y él sabe quién al final, después de morir en la cruz, se quita el casco, el centurión, se quita el sombrero y dice, realmente este hombre era el hijo de Dios. Jesús viene a morir por nosotros, viene sencillo, viene humilde, pero es el rey de reyes. Acércate a él sin miedo y sé siervo fiel de tan buen Señor y perfecto amigo suyo. Que Dios los bendiga a todos.